Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva transmisión por la pantalla de Next Televisión Juega el Atlético, recibe la visita de Las Palmas por una nueva jornada de la máxima categoría del fútbol de los barrios El Atlético obligado a cantar victoria, a recomponerse luego de dos derrotas, de un empate milagroso ante la escuela Se ve las caras ante el azul del viejo Camino de la Calera, ¿cómo te va Manuel? El gusto es mío, Ernesto, saludo a toda la gente de Villa Carlos Paz y de todo el Valle de Punilla Hoy con varias modificaciones introduce el técnico Adrián Ferreira, va a atajar el lorito Luciano Perlo En lugar de Ezequiel Pitbull Romero, por cuestiones laborales no va a estar presente Y la otra modificación es en la saga defensiva, en realidad por los laterales se presentará Mariano Gochepirani Por el sector derecho e irá por izquierda Ivo Lafoquita Vidaurrete En lugar del suspendido Matías Carabarras En el duelo de antecedentes, en el último amistoso Atlético Carlos Paz Inicio de torneo, le ganó por la mínima al conjunto del viejo Camino de la Calera 1 a 0 Y en el último partido oficial fue derrota acá de Atlético Carlos Paz 0-3 contra el conjunto de Carlos Chati El azul requiere terminar con una sonrisa en la fase inicial Para ello deberá repetir todo lo bueno que hizo ante Escuela Presidente Roca Y no cometer los groseros errores que cometió y casi le cuestan el partido Pausa y a la vuelta, Atlético Las Palmas Pedro Casano, negocios inmobiliarios Te ofrece alquileres y venta de casas y departamentos Tasaciones, administraciones con atención personalizada y gran trayectoria en nuestra ciudad Te esperamos en Serviento 126, teléfono 424-023 Pedro Casano, negocios inmobiliarios En la ruta viaja mucho más que vehículos Los menores de 10 años deben ir atrás con el sistema de retención infantil adecuado a su edad y peso En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos Se viene el Atlético, se infla la manga y aquí aparece el dueño de casa con atuendo alternativo Aquí está el Atlético Carlos Paz Le han abierto la puerta para salir a jugar al equipo de Adrián Ferreira Está el elenco del Rey León Ferreira saludando a su gente Encabezado por el lorito Luciano Aperlo Está el dueño de casa, está el local que quiere terminar con una sonrisa Quiere volver a la senda de la victoria Después de 3 partidos, volver a sumar de a 3 Estos son, aquí están los 11 titulares del Atlético Comentarista 4-4-1-1 La formación que pone en cancha Adrián Ferreira 1-1 Luciano Aperlo 4-2 Mariano Coche Pirani 2-2 Nicolás Roca La 6-3 Nicolás López Y la 3 para Ivo Vidaurreta Mite de cancha La 7-7 Joaquín Arroyo Ferrandez 8-8 Facu Robinho Calderón La 5-5 Agustín Pitinari Por el sector izquierdo La 11 Para Elena Noelías Merlo Enlace titular el 10-10 Alantorbisco 9-9 delantero punta Jesús Quecho Acevedo Aguardamos la salida de la visita Aguardamos la salida de las palmas Que aquí dice presente Aquí está el azul del viejo Camino de la Calera Con toda su historia Cuestas Un equipo protagonista En los últimos años Tanto en la Liga Cordobesa Como en el Consejo Federal Está el equipo de Carlos Chiatti Está el rival de turno El Escollo A superar las palmas Que quiere terminar Lo más alto posible Esta será su formación inicial Con un 70% de jugadores de torneo federal 1 Gastón Chiatti 4 Juan Gutiérrez 2 Pantera Leandro Altamira 6 Nicolás Orellana Y la 3 para Federico Estrasorier 8 Santiago Churchi La 5 Nicolás Patiño Para el sector izquierdo El número 11 Tiago Olave Enlace natural el 10 Lautaro Brizuela Los puntas 7 Gonzalo Soria Y la 9 para Leandro Besone Es árbitro en la jornada de hoy Lucas Hernández Secundado por el asistente 1 Martín Vélez Asistente 2 Rodrigo Frías Todo en condiciones Salud Internacional FIFA Lo hace el local Lo hace el local Con el visitante El Atlético con 8 puntos Las Palmas con 14 unidades Última fecha De la fase inicial De la primera A En la zona A Después de este partido Recordar Próximo sábado No habrá acción Si el sábado 9 de junio Donde será local Justamente el Atlético Recibiendo la visita de Belgrano Y arranca una nueva cosa Una nueva etapa 18 fechas En búsqueda del sueño De llegar al título Para Atlético Carlos Paz Y por qué no Clasificar a un torneo Regional Federal Amateur Donde por ejemplo Las Palmas Va a estar presente En los cambios Lo dijiste vos Pirani por Barraza A Perlo por Romero Por cuestiones laborales Antes salen los partidos Repetimos En tercera 2 a 2 Gialonardo y Bordolini Para Atlético Femenino Perdió 1 a 0 El achurro Contra Las Palmas Y Cebollitas Fue victoria Para el equipo de Dios Ceballos 1 a 0 Romeo Merlo Los saludan todos Al profe Apachi Lucas Avis Claro Ex jugador de Las Palmas Si, si Todo un referente Dejando su huella Su marca Cuando vistió La camiseta Del conjunto azul Se va todo Acomodando Luciano Aperlo Que va a ocupar Largo que da A la zona céntrica Lo contrario Hace Gastón Chiático Un pasado reciente En Junio Jugando Torneo Federal C Llegando a la final Ante 9 de Julio De Morteros Chiático ocupando El arco que da A la autopista Carlos Paz Córdoba Y a poquito Todo se va Ultimando Aquí para el arranque De lo que será Una contienda interesante Por lo que propone Siempre Las Palmas Por las obligaciones Las urgencias Las necesidades Del equipo local Dirigido por Adrián Ferreira Moverá Besone Cambio de última Cambio de última Va a jugar por izquierda Finalmente Mariano Golce Pirani Con la número 3 Y va a pasar Con la número 4 Y bola foquita Vidaurreta Trocero Me lo había hecho cambiar Vidaurreta Uno de los goleadores Que tiene el Atlético Sorpresivo goleador Con dos tantos Anotando contra Tazeres Y también contra Amsurvac Moverá Besone Moverá El equipo azul Besone Que viene de convertirle Universitario Su último gol Porte interesante Lungo el 9 A rodar la ilusión Del Atlético Por terminar con una sonrisa La fase inicial Movió las palmas Movió la visita La pelota para Gutiérrez Bochazo largo Para Besone Va Besone Llega para cortar Roca El alma del equipo Para tirarla a un costado Reposición de manos Será para el conjunto azul Para hacerlo efectivo Juan Gutiérrez Primeros instantes Primeros segundos Que veis a través De la pantalla De NEC Televisión A través de Pasión Azurra Gutiérrez Llega para Jugar por el costado Derecho de la cancha Y el centro que viene Por el costado de Desoria Buscando por el segundo palo Aparece Brizuela La deja correr Para Olave El hijo de Juan Carlos La pelota que va otra vez Para Lautaro Y en el centro De Brizuela Que se pierde Detrás del marco Defendido por Lucha Perlo Habrá que barajar Y dar de nuevo Salida para el conjunto Azurro Sobre un minuto de juego En lo que respecta Al duelo de antecedentes Último partido oficial En el viejo camino De la carrera El año pasado Ganó Atlético Ganó Gusto Y goleó Derrotó 3 a 0 El equipo del viejo camino De la calera Último partido Jugado acá En la temporada 2016 Las Palmas Goleó 4 a 0 Al achurro Y a nivel amistoso Jugaron En el inicio De pretemporada Ganó Atlético 1 a 0 1 a 0 Un upside de Olave No lo hay Golpe de cabeza De Roca Equipo que tiene Por Carlos Lo hará Gutiérrez Gonzalo Soria El lateral Como diga usted La primera jornada Mirano Buscando López Buscando a Cebedo El centro Va el Atlético Sobre 7 minutos De la primera parte Para pegarle Torbisco Va a la chancha A buscar la cabeza De Kieranada Para buscar el buscapié Ahora va para Elías La busca el enano La junta el enano La entrega para Torbisco Recostado por la derecha Contra él La marca de Brizuela Llega al fondo Pasa Torbisco Se le acabó la cancha Al 10 Se la saque de cabecera Lo hará Chiatti Que recién le salvó Las papas a las palmas Así es La primera clara La tuvo Atlético Lo anotamos en la planilla Al minuto 6 El cabezazo de Nicolás López Vamos a ver Cuando lo exijan Atlético En defensiva Porque el otro día Fueron más errores Propios que ajenos En el empate contra Escuela Si tal cual Mostró doble identidad El Atlético Un equipo atacando Un equipo siendo Vertical Ofensivo Y el otro Cada vez que tuvo que defender Sobre todo las pelotas quietas Y con muchos problemas defensivos La pelota que será impulsada Ahora en el lateral Lo hacía Estrasolier Va Estrasolier Quiere Brizuela No puede Pelota suelta El remate de Churchi Que no es bueno Se pierde contra el parante Derecho de Aperlo Habrá salida Saque de cabecera Será para el Atlético Sobre 8 minutos Repasamos Banco de relevos Del equipo visitante Para el visitante Para el conjunto Que viste hoy La camiseta tradicional 12 Jorge Gadea 13 Nicolás Cortés 14 José Nicolás Cabrera 15 José Guerrero 16 Diego Moreno Hay que ver si es el colombiano 17 Nicolás Peralta 18 Eric Gadea Y el Acevedo No puede finalmente Contra la marcación buena De Orellana Queda tendido Olave El viandazo largo De Vida Urreta El árbitro cerca De la acción Dice que no hay falta Contra Olave Ahora si lo detiene Al juego El árbitro Se calentó todo El banco de suplentes De Las Palmas Con Carlos Chati A la cabeza Juego detenido Demorado Se acerca Para dialogar Besone con el árbitro Reclamando Un golpe Una infracción Que no vio El asistente Cerquita de la jugada Tampoco Levantó el banderín Ya se recupera Se pone de pie Olave Caliente Buscando tomarle La patente Al hombre del Atlético Recuperado ya El hijo de Juan Carlos Olave Hoy director deportivo Del Club Atlético Belgrano El otro era Gran arquero Pirata Saldrá desde el fondo Las Palmas Ya tuvo la más clara El Atlético En la cabeza De López Dando indicaciones A Adrián Ferreira Que Se abra por las bandas Jesús Quechosevi Que por ahí vaya Entre los centrales Al Antorbisco Atrás desde el fondo El equipo azul Del viejo camino A la calera Para pegarle Chiatti Ganando Metros Impulsando la redonda Campo rival La busca Besone Buscaba en el dial A Soria Pedía infracciones De Pirani Que no existió Será salida De Aperlo Habla Soria Con Pirani Pirani con Soria Se acerca Besone Para Ponerle coto A la situación El árbitro También los observa Tanto al 7 De Las Palmas Como al 3 Del Atlético Carlos Paz Para no perderse Ningún detalle La salida Será de Aperlo Para entrarle Con Pierna derecha Hasta aquí 8 puntos El Atlético 2 victorias 2 empates 4 tropiezos 13 goles A favor 16 goles En contra La pelota Es de Olave En la mitad De la cancha Pasaba por aquel Costado Y no le llegaba La redonda A Brizuela Pelota en la mitad Vidaurreta Traba Vidaurreta No puede Vidaurreta Gana Calderón Otra vez La rueda De auxilio Del Atlético En la mitad De la cancha Si queda poco Va tomando protagonismo Con Alan Torbisco Con el rayo Farrandes Por el sector Derecho Vamos a ver Si cambia Por ahí La idea De la iniciativa Y sorprende Por izquierda El enano Elías Merlo Con muy buena Velocidad En mitad De cancha Para adelante Quiere Calderón No puede Calderón Pelota que le queda Ahora Pirani Que va forcejeando Contra Soria Llega primero Besone Le tiraba por las dudas A López Y casi La conversión De López Parecía una jugada De rugby Un drop Le pegó López Casi Casi La mete La cuelga Del ángulo Superior izquierdo De Chatti Que reculaba Que reculaba Otra vez Le pasó cerca Casi de casualidad Al gol Por el Atlético Contabilizamos Segunda llegada Neta De Atlético Le salió sin querer Al remate A Nico López Cuando lo anticipaba A Leandro Besone Estaba un poquito Delantado Gastón Chatti La pelota Casi pega En el travesaño Patiño Lo pone a correr A Soria Contra él Va Pirani Gana el duelo El 3 del Atlético Será reposición De manos Para el equipo Del Rey León Ferreira Sobre casi 12 minutos Del primer tiempo Pelota En poder De Acevedo En la mitad De la cancha Lejos de su hábitat Natural Va Acevedo Había falta de Churchi Lo venía agarrando De la camiseta No la cobre el árbitro Increíble Pero real Bien Roca Ahora ganando Una pelota complicada Buena corte Y sale con todo Ahora Roca Lo pone a correr Al rayo Fernández Llega el rayo Y si lo tirás Va el rayo Pasá para el fondo Pasá para el fondo Va el rayo El centro que viene Papita para el loro Papita para Chiatti Sobre 12 minutos Sale Las Palmas Que grosera Falta que no vio el árbitro Así es Bueno La primera Que no estoy de acuerdo Con Lucas Hernández Toma la lanza Nico Roca Después de la asistencia Para el rayo Fernández Se le fue larga El centro Se dilapidó De Joaquín Fernández En las manos Del arquero Gastón Chiatti Hombre con mucha experiencia Cuento hace que está En Las Palmas Bastante ¿No? Bueno Paso por Juniors Y algún equipo más Si señor Lo vemos a Olave finalmente Jugando delantero ¿No? De punta Siendo el socio De Besone Y volanteando Soria La falta fue de Torbisco El tiro libre Será para el conjunto Azul Del viejo camino La calera Para pegarle Soria Que recibe Las disculpas De Torbisco Disculpas aceptadas Del 7 Bravo De Las Palmas Sobre 13 minutos Quiere que sea La desgracia El 13 Para el Atlético Soria y compañía Para pegarle a la redonda Buscando el tributo Altamirano Por supuesto Que está Orellana Aparece por el Segundo palo También Churchi Se vendrá Las Palmas Por la fuerza aérea El centro de Soria Por el segundo palo Demasiado pasado Pasado La bajaban finalmente Orellana Pelota suelta La va a buscar Piranes Lo quiere tocar Porque es penal Prisuela Y finalmente La saca como puede El fondo del Atlético Con Fernández a la cabeza La saca ahora Desde el fondo Estrasolier Y hacerá la réplica Del Atlético Pregunto El pase fue de López No llega El chiquitín Merlo Será reposición De manos Defensiva Para el conjunto De Las Palmas Pero bastante bien Ambos equipos Intentan jugar por abajo Juego limpio Vamos a ver Como se da Ya tenemos 14 La etapa inicial Pescado sin vender Atlético Que tuvo las más claras Empatando el 0 Con Las Palmas Un Atlético Carlos Paz Que como dijiste vos Ganó dos partidos Empató dos Y perdió cuatro Está con ocho puntos Y gana Va a tirar la línea de 11 Y seguramente Va a quedar en el séptimo puesto Va Merlo Va Merlo Quiere Merlo Busca Merlo Intenta Merlo Hay falta finalmente Del once Del Atlético En perjuicio de Gutiérrez Por eso la salida Será para el conjunto Visitante Será para Las Palmas Sobre 14 minutos ya De este que es El primer tiempo Viviéndolo por Pasión Azurra Le recordamos a la gente Que puede sumarse En nuestras redes sociales En Facebook En Twitter En Instagram Y por supuesto Suscribirse A nuestro canal de YouTube Hoy tenemos también El premio Dino Grabados Veremos quién se lo lleva En la jornada de hoy La fecha pasada fue Para el Mariscal López La saca a Roca La tira de mitad de la cancha Quiere Acevedo Va contra Orellana Dejaba la mano extendida Se calentó todo el banco El suplente de Las Palmas Reclamando El puñetazo de Acevedo Pitinari Impreciso el Atlético En la corta ¿No? Sí Se está calentando A poco el partido Recién un cortito arriba De Jesús Acevedo De Nicolás Orellana Quiere Torbisco No puede Contra el capitán Patiño La gana Besone Corre Besone Va el lungo Quiere Besone Le pasa Que es un nuevo locomotor Ahora Soria Va Besone La metía para Olave Posición prohibida De Thiago Posición adelantada Del once de Las Palmas Interesantes movimientos Lo del nueve ¿No? Que no quede estancado Dentro del área Sino que sale Pivotea Juega por los costados Cuando ha quedado Dolorido Orellana Que pide la asistencia médica También está Estras Oriel Algo dolorido Algo sentido Chatti Caliente Ahora con el asistente Del árbitro Hablo de Martín Vélez ¿No? Bueno El asistente Discutió un poco Con El banco de supleto Y con Carlos Chatti Levantó Rodrigo Frías De este lado No Martín Vélez Perdón El banderín La asistencia Que daba Leandro Bessoni A Teo Olave Posición adelantada Está caído No es Nicolás Orellana Federico Estrasorier Si no me equivoco El número tres Sí, sí, sí El tres En el equipo azul Sí, señor Estrasorier Sentido aparentemente Nueve de sus canillas Veremos si se recompone Orellana ya ha recuperado La vertical Será salida entonces Para el Atlético Hasta aquí las más claras Repasando el ping-pong Del Atlético El cabezazo de López La muy buena Atajada de Chatti A puros reflejos Y la otra Casi un drop De López Que ha sido finalmente El delantero más importante Que ha tenido el Atlético En lo que va Del partido Busca Bessone Quiere Bessone Pierde otra vez El Atlético En la zona media La gana Brizuela Brizuela Buscando la Soria Por el recostado Por el recostado derecho Tiago Quiere Tiago Olave No puede Contra Roca Churchi finalmente Se la lleva puesta La pelota Hay tiro de esquina Porque daba En el jugador Del Atlético Blue de Roca Tiro de esquina Desde la oreja izquierda Es para Las Palmas Que después de mucho tiempo Volverá a ver la cara De cerca Perlo Y es el primero Para el equipo visitante Le va a pegar el enlace El zurdo Lautaro y Brizuela Van las Torres Gemelas Va Altamirano También Nicolás Orellana Se quedan solamente Los laterales Para defender Juan Gutiérrez Y Federico Estrasolier Vamos a ver Cómo marquen La primera pelota Parada que tiene En contra El equipo de Ferreira 17 minutos Para pegarle Brizuela Buscando el tributo El visitante Va Las Palmas Por la cancha De arriba Todos los camiones Apuntan a Bessone El centro que viene Buena cobertura defensiva De Acevedo Cuando cerré la mía Ahí buscando el gol El número 2 Leando a Altamirano Se la sacó de encima Acevedo Abortando el intento Pinchándole el globo A Brizuela y compañía Reposición de manos Para Estrasolier Sobre casi 18 minutos De este Que es el primer tiempo Por ahora 0 contra 0 Está la cosa Aquí en el estadio Hermanos Palaro En Villa Carlos Paz Por el fondo de la cancha Llega Brizuela Se tira al piso No hay falta No hay infracción Ahí saque de cabecera Lo hará El lorito Luciano A Perlo Le recupera la titularidad Después de varios partidos Observando El juego Desde el banco Teniendo en cuenta Que le había ganado El puesto Ezequiel Romero Que hoy por cuestiones laborales No está bajo los tres palos La busca Torbisco Quiere Torbisco Le queda Elías Merlo Va Elías Equivoca el pase El Atlético Va entregando la Soria A medias La recuperó Pitinari Este es Pirani Toca y toca Ahora con Torbisco Lo pone filtrada Al fondo de la cancha Para que llegue a Merlo Quiere Merlo Va a Merlo Quiere ganar el córner No lo consigue O si Si Hay tiro de esquina Desde el costado izquierdo Será El Atlético Para pegarle la chancha Va Torbisco Y va el Atlético A llenarse la boca de gol El segundo de la churro En esta tarde nubulada Con algo de calor El Atlético 25, 28 grados Temperatura agradable En Villa Carlos Paz Ahí con la cámara De la Villa Deportiva Señor Juancho González Para Patriona Churra Marcelo Slow Sánchez Le va a pegar Alán Torbisco Mano levantada Va fuerte Al punto del penal Seguramente 19 minutos Para pegarle Torbisco Viene el centro Por elevación Buscando Roca Lo venían maniotando Cuando convertía a Roca Todo invalidado Había falta en ataque Lo entiende el árbitro Muy cerca de la jugada Hablo de Lucas Hernández Otra vez Volvió a ganar El Atlético Por la terraza Sí, jugada discutida Me parece que se manoteaban Los dos Tontería Acá de Joaquín Fernández No había Metros Entre la pelota Y donde tenía que estar El delantero Atlético Bueno Amonestado el número 7 Atlético Carlos Paz Te decía Jugada polémica Porque se manoteaban los dos El cabezazo Era gol de Nicolás Roca Bueno, finalmente Marcó en fracción Lucas Hernández Virani Luchando contra Olave Mete Pitinari Contra Besone Besone que ganó la cuerda La entregó para Soria Va Gonzalo Soria La frena Hace la pausa Busca un socio Contra el barro Va López Bien López Bien el mariscal No dándose por vencido Arrojándole la pelota A un costado Reposición de manos Para hacerlo efectivo Gutiérrez Irá el equipo De Las Palmas Sobre 20 minutos Ya del primer tiempo Ni vencedores Ni vencidos Aquí en Barrio La Cuesta Lateral de Gutiérrez A Perlo Que no sale Duda Vidaurreta Le queda Olave Debe extremar esfuerzos Otra vez López Y Merlo No quiere ponerse colorado Y la saca a cualquier parte Va a Cebedo a pivotear A rebotar La busca Torbisco Quiere la chancha No puede la chancha Ahora falta contra Soria No La busca Churchi Juega para Venezuela Otro corte Muy bueno De Roca Tremendo lo de Roca Esos últimos partidos Y va ahora Joaquín Fernández Recientemente amonestado Le tiró con todo Esta Soria Sigue Fernández Sigue Fernández Quinta fondo de Fernández El centro es muy bueno Y está Y la pelota Le rebotaba Increíble Y a Calderón Que llegaba A zona de ataque Zona ofensiva Llegó a fondo El Atlético Eso debe hacer El Atlético Eso debe hacer Fernández por derecha Cuando desborda Es determinante Rojo Fernández Pasó a Estrasoriel Y lo pasó a fondo También a Nicoletiana Al centro La sacaba Leandro Altamirano La pelota le rebotó A Facu Robino Calderón Y contuvo bien El arquero Joaquín Chatti De a poquito Está levantando Un voltaje el partido Churchi Este es Brizuela Por la banda izquierda Buscaba un socio No lo encontró Equivocó el pase La pelota En poder de Asper Lo repasamos Marcadores De esta novena fecha Zona A Universitario Perdió 1 a 0 Se cae a pedazos Universitario Después de ganar El Atlético No pudo obtener El triunfo Perdió 1 a 0 Con Amsurvac Dalleres cayó 3-2 Con Brown De Malagueño Unión San Vicente Y Escuela 1 a 1 Medea Cayó 4 a 0 Con Begrano Ahí están los resultados De esta zona Que se completa En la jornada De hoy Con este partido Que por ahora Está con el marcador En blanco Entre el Atlético Y Las Palmas El lateral Que hará efectivo El Vasco Vida Urreta Buscando A Torbisco Se muestra Fernández Aparece Calderón En escena Veremos que Hace la foquita Saque de manos Buscaba el golpe De cabeza De Acevedo Quiere ahora Calderón Pide falta Todo el banco De suplentes Del Atlético Dice el árbitro No, no, no pasó nada La busca ahora Roca Sale Roca Va el soldado universal Entrega para Pitinari Pelota profunda Para el chiquitín Merlo Va Elías Quiere Elías Va Elías Lo encara a Gutiérrez Y gana Otro córner Otro tiro de esquinas Para el Atlético Que quiere Habrá que ver Si puede Comentarista Ojalá que se le dé En esta En la pelota parada Va Roca Va la Torre Gemelas También Nicolópez Después tengo saludos Por cumpleaños Después del córner Bárbaro Relator Ernesto Maluf Todo sea por un pedazo De torta ¿No? Para pegarle Torbisco Pierna zurda Buscando la cabeza De López La cabeza de Roca Por el segundo palo Aparece Quechú Acevedo Le pega a Torbisco Centro por elevación No puede en esta López Y otra falta en ataque De Pirani En este caso Será salida correspondiente A las palmas Sale el azul Repasamos más resultados En este caso De la zona B Si Como usted lo diga Tengo todo yo San Lorenzo le ganó a Parque Y se metió en la final Del torneo inicial Derrotó 0 Racing perdió 1 a 0 Con Libertad La Peña Peñarol 2 Huracán 0 Juniors Con lo justo 3-2 a las flores Atalaya Perdió 1 a 0 Con Instituto También tengo la tabla De posiciones Por lo menos de la zona A Y los principales puestos De la zona B Bueno ahí está Finalitas sorpresivos Se podría decir ¿No? Un absurdo que estaba Tocando fondo Que le ganó el Atlético Y se levantó De sobremanera Hasta llegar A la finalísima Y el caso de San Lorenzo ¿No? Regular en la zona B Claro Que le ganó El mano a mano A Barrio Parque Capital Terminó con 19 Peñarol y Parque 17 en la zona B En la zona A Bueno los afistas Brown 19 El grano 18 Las Palmas 14 Tiene que terminar El partido con Atlético Ansurba 14 Clasificó por un punto Porque Escuela Le costó caro El empate contra el Naranja San Vicente 1 a 1 Y terminó con 13 unidades Perfecto Ahí está La busca Besone Va Besone Quiere Besone Giró Besone Le pegó ¡Gol! ¡Gol! De las Palmas Gol del conjunto Azul 24 minutos ¿Quién sino él? Leandro Besone Giró dentro del área Y definió Con el arco Entre ceja y ceja La puso por abajo Nada que hacer a Perlo La primer llegada A fondo La primer llegada En serio De las Palmas Máxima Efectividad Lo hizo Besone Las Palmas 1 Atlético 0 Así es Y es el goleador De los últimos años Para el equipo Del hijo Camino De la carrera 24 minutos Ganó en la marca Anico Roca Se dio vuelta Y definió de zurda Entre las piernas Del orito Luciano Perlo Como decís vos Turco Llegó profundo Primera llegada Y gol De las Palmas Que gana Por la mínima diferencia Acá En la cancha De los hermanos Palaro Bueno Ahí está Las Palmas Dando el golpe En calidad de visitante Propinándole Un mazazo Al Atlético Cuando no le pasaba Nada al partido Cuando no llegaba Las Palmas Cuando prácticamente No había tenido chances En la primera Que tuvo La mandó a guardar Besone Es como Drácula Ve el arco Y le crecen los colmillos Al 9 Vida Urreta Saca de encima Entrega para Joaquín Fernández Que ya desbordó una vez Y causó estragos Reclamaban falta El árbitro no cobra Calderón que la tira Campo rival Tiene que volverse loco El Atlético Tiene que mantener la calma Le pasó ante escuela También Arrancar abajo En el marcador Y después se levantó Sí Y también con Talleres Bueno Perdió que dio vuelta 5-1 Sí lo dio vuelta Ganó 5-1 Es más El último triunfo Fue el Atlético Contra el conjunto matador Bueno Quizás no es justo La victoria de Las Palmas Porque el partido Es bastante atractivo Y parejo Pero bueno Gana por la mínima La busca Soria Quiere Soria Va contra Pirani Bien Soria Desborda Soria El centro por el segundo palo Buscando a la Brizuela Llegó Brizuela La dejó con vida Pero la controla ya Perlo Para que salga rápidamente El Atlético Con Acevedo Demasiado solo Acevedo Lejos de Torbisco Lejos de la zona media Un equipo otra vez Largo del Atlético Lo habíamos hablado Contra el Mirante Grande Malagueño ¿No? Cuando se repetía la historia Un equipo XXL Que quedaba muy lejos El arco rival Hoy vuelve a repetirse La historia Tratando de ganar Otra vez la zona media Cosa que hizo Contra Escuela Presidente Roque Donde tuvo Mucho volumen de juego Muchas llegadas Muchas chances Quizás De facto en ese partido Poder convertir Falta de Acevedo Contra Altamirano Ahora el que se queje es el banco Del Atlético La salida será para las palmas Que es la primera que llegó Lo invocó al Atlético Gana 1 a 0 Por obra y gracia De Leandro Bessone El lungo Número 9 Del equipo de Carlos Chiatti Y con estos tres puntos Y con estos tres puntos Llega a los 17 unidades Prendido allá Arriba En lo más alto Busca Fernández No puede Se la saca de encima Orellana Ahora se la regala A Calderón La junta a Calderón La entrega para el Vasco Vida Urreta Que la cambia Buscándolo a Merlo Contra el Vasoria Grande despliegue de Soria No solamente en ataque Sino también Dando una mano en defensa La pelota que llegue En poder de Roca De López Primero Pitinari Merlo Merlo Atrás otra vez para López López la entrega mal Le queda ahora a Brizuela Para que la tenga otra vez El conjunto azul Del viejo camino a la Caldera Que gana un acero En calidad de visitante El gol de Bessone Brizuela La soltó La entregó para que se venga Por el costado de izquierda Está sobre el golpe de cabeza De López Quiere Merlo La tiene Torbisco Puede controlarla Torbisco Muy impreciso el Atlético Muy pasado de vueltas Va Soria contra Pirani Perdió Pirani Soria llega al fondo Echa el centro El centro es muy peligroso Finalmente no estaba Bessone Ahí tampoco Lave que la pedía En el primer palo La recoge Vida Urreta Este es Pitinari Pitinari Juegue Atlético Juegue La pelota que va Por la punta derecha Va Vida Urreta Va Vida Urreta La soltó bien Vida Urreta Pasó al ataque Vida Urreta La entregó para Fernández Va el rayo por aquí El rayo por allá Va el rayo Fernández Quiere pasar No puede doblegar La marcación férrea De Orellana Se pierde Tras los límites del campo De juego Volver a empezar Salida para las palmas Que gana 1 a 0 Comentarista Bueno un par de apostillas Primero Coincido con vos Relator Le hace falta más compañía Acevedo Está muy solo arriba Y encima hoy no tiene Mucho contacto con la pelota Alan Torbisco Para distribuir el juego Por las bandas Con la llegada de Merlo Hoy Fernández O alguna asistencia A Jesús Quecho Acevedo Y la otra Para mí el jugador del partido Lejos hoy es El 7 Gonzalo Osorio De las palmas Quiere Acevedo No puede Le queda Torbisco Va Torbisco Le queda Calderón Se junta con Pitinari Pitinari Hacia ancha la cancha Ahora el Atlético Abanicándose Entregándola para Vida Urreta Profunda para Calderón Va Calderón Contra Orellana Bien Orellana Con toda su experiencia A cuestas Jugándola para Churchi Churchi para Orellana Atrapado y sin salida Va Calderón Entregate Está rodeado Le grita Calderón Orellana Que finalmente Se sale con las dudas Pelotas sueltas Le queda ahora Torbisco puede gatillar Le pegó Torbisco Le pegó la chancha Contra el parante izquierdo Avisó Torbisco Avisó otra vez El Atlético Lo tuvo Alan Quería salir jugando Nico Orellana Bueno Le salió una mala pasada En falso Cuando Alan Torbisco Llegó a la línea 18 El remate fue algo fallido Le pegó de lleno El jugador de Bialet Massé Otra aproximación De Atlético a la tercera Ya al minuto 30 Se viene por el costado Izquierdo Va Brizuela Brizuela que la pone Ahora buscando a la Besone Cierra Vida Urreta La tranquera Pierde Calderón En la salida Mete con todo Perdió ante Belgrano Fue 2 a 0 En calidad de visitante Viene de ganarle a Medea Y vuelve a cantar victoria En la jornada De hoy Grisacia Pero linda Aquí en Carlos Paz Con el gol de Besone En los 24 minutos De esta primera parte El centro que viene Otra vez para Besone Lo marcaba López Pirani se apoya Caen a Perlo Aquí no ha pasado nada Saldrá otra vez Saldrá otra vez el Atlético Sobre media hora de juego Buscando la paridad El equipo de Adrián Ferreira Pitinari Levantada La cabeza Pero La tapa a Besone Que también hace El laburo sucio La entrega para Brizuela Brizuela juega Para Estrasorier Oteando el panorama Va Estrasorier El centro cruzado Buscando la Soria Pirani Con el pecho Buen recurso Se apoyan a Perlo Sale El lorito desde el fondo Sobre 31 minutos Me da la sensación Que muchos de los jugadores De Las Palmas Atacan Besone, Soria Bueno, Olave Es el único delantero Bien nato De Las Palmas El número 11 Bueno, el resto Hacen el sacrificio también Para bajar y Y recuperar La bocha Torbisco hoy no está teniendo Un buen partido No, la verdad que no Nada que ver con el partido Contra Escuela Presidente Roca Ojalá sea Un pasaje No, más de 31 minutos Malos, ¿no? Y que levante En lo que resta Queda mucho El Atlético pierde 1 a 0 En calidad de local Donde le ha costado Hacer pie, ¿no? Empató con Medea Le ganó a Talleres Perdió con el Mirante Blonde Malagueño Y está perdiendo 0 a 1 Ante el conjunto De Las Palmas ¿Usted lo va a pedir A su jugador? Sí, sí, siempre Siempre, siempre, siempre Rolly Zárate Siempre en la cancha Siempre el mago Siempre un conejo De la galera Uy, le tiró con todo Vida Urreta Lo taló abajo A Olave Y será castigado ¿Con qué? Corral Acrílico amarillo El primero Para el equipo Que hoy viste La camiseta blanca Con algunos vivos azules Muy diferente A la tradicional ¿No? De esta temporada Amonestado la foquita Ahí, bebé Urreta El número 4 Después duro A Olave Ahí tiro libre Y ahora habrá que rezar Que implorar Que cruzar los dedos Porque otra vez Ese relame Ese relame por el segundo El Atlético Con un pasado Sí, parece 28 Fácil Los otros saludos van Para Diego Pajarito Ramírez Cumpleaños hoy El número 16 de Atlético Y para el fotógrafo Fernando Ferrer Que hoy también cumple años Perfecto Ahí está Los saludos a las sociales De Corral En plena transmisión De Pasión Azurra Observando lo que es Las Palmas Uno Atlético Nada Controlando a Perlo La salida del Azurro Ya le pegó con pierna derecha Más allá de la mitad de la cancha A correrse Ha dicho para el Rayo Fernández Lo quiere buscar En el IAL Acevedo Y no lo encuentra La saca la Pantera Altamirano Uno que le debe Una redonda Quechú Que la manda adentro Golpe de cabeza Pelota suelta Un costado Reposición de manos Para el Atlético Que le ha costado hoy Tener un patrón de juego ¿No? Un circuito futbolístico Algunos destellos Algunas individualidades Algunas jugadas aisladas Sobre todo de pelota parada Como llegó La más clara que tuvo López En el arranque del partido Pitinari Vida Urreta Contra Brizuela Vida Urreta Torbisco La pide Merlo Abierto por la izquierda Demoró el pase La saca Soria Que está en todas partes Se multiplica el 7 Le queda A la fiera Pirani La peinaba Acevedo La entregaba para Fernández Finalmente llega el fondo De Las Palmas Rechazando La falta ahora fue De Torbisco Que le fue duro A Olave Otra vez Olave En el suelo Otra vez en el piso El más castigado De Las Palmas Tiro libre En salida Será para el azul Y Torbisco Zafa de la tarjeta amarilla ¿No? Así es Bueno Candidato el cambio Alán Torbisco Me parece que Zárate al segundo tiempo Se viene en cualquier momento Al campo de juego Era para tarjeta Para mí El topetazo Del macizo Puede contra Gutiérrez Que la roja Un costado Lo que contagia Lo que despierta Lo que genera Roca ¿No? Siempre en mi equipo Roca ¿Eh? Sí Muchas veces ha sido volante Jugando en Racing No de Italia En otros equipos Será lateral Lo buscaron Acevedo Va Acevedo Va Acevedo Quiere Acevedo No puede Acevedo Peleado con la pelota Peleado con el gol Peleado con todo Acevedo Hasta aquí Será salida Para Las Palmas Salida para el azul Que gana 1 a 0 Por aquel gol De Leandro Besonia Allá por el minuto 24 Hablando de goles Los delanteros Viven de goles ¿No? De conquistas Hoy Acevedo Y Fernández En todo el año ¿Cuántos goles convirtieron? No más de dos Acevedo tiene dos Fernández no convirtió todavía Y en el caso de Torres Que es el otro delantero Tiene uno Pero hoy no va ni al banco De suplentes Le ha costado Los delanteros convertir Pero me parece Que tiene que ver Más que todo Con la hora de la generación De poner justamente Al delantero De frente Al marco rival ¿No? Quizás compare un poquito Y me voy al tema Independiente De Carlos Paz Pero vive la misma situación De Rojo contra Unión Florida Tuvo muchas chances de gol Le llegan y le convierten Eso habla de algunas flaquezas defensivas Tanto para Atlético Como para Independiente De Carlos Paz La contracara Para darle lo positivo también Y ver El vaso medio lleno Del Atlético Muchos defensores con gol Hablo de Roca Hablo de López Hablo también de Y de Vidaurreta Que convirtió Digo Tiene poder de gol también En la última línea Vidaurreta Para ganar en las alturas Buscando el pase Los caminos Para llegar a la paridad La igualdad Se la acerca Hablando un poquito Del orden institucional Se vienen elecciones Para el 24 de julio Pero si no me equivoco Va a renovación de autoridades Y todo parece indicar Que el presidente Va a ser Carlos Margetti Perfecto Va Fernández Va Fernández Caiga al piso Fernández Hay falta Sí, hay falta Falta Infracción Y cartón amarillo Para el número 6 Del Atlético Hablo de Nicolás Orellana Que se queja Que le levanta la mano Al árbitro Falta contra Fernández De Las Palmas De Las Palmas Perdón, perdón Orellana De Las Palmas Sí señor Perdón, perdón Corrón Que está usted atento Recuerde que hoy vengo Con la guardia media baja No viene 10 puntos Viene hoy 7.50 7.50 Bueno, ha molestado Lo bajo a bajo Valga la redundancia Orellana Nico Orellana Alseguro central Arrayo Fernández Tiene un gran tiro libre Alan Torbisco Se va a reivindicar Con su juego Y con la gente La chanza Torbisco Número 10 Le va a pegar Torbisco Y va el Atlético A buscar la igualdad A ver si encuentra por aire Lo que no encuentra Por suelo Le va a pegar Torbisco Y está López Y está Roca Y está Pirani Y está Vidaurreta Se empuja Orellana Con Roca Juegan un partido Aparte un duelo Para pegarle Torbisco Viene el centro Y me gusta el centro Que va buscando otra vez López Lo venía maniatando Lo venía agarrando Patiño La pelota se fue ancha Contra él Para ante izquierdo Habrá salida Será para las palmas Será para el conjunto azul Del viejo camino a la calera Otra vez López Ganó Sí, me queda la duda Porque de aquel lado Levantó el banderín ¿No? El señor Rodrigo Frías Bueno, en el mano a mano Sigue ganando López Pero el cabezazo Se fue bastante lejos Del arco que defiende Gastón Chiaty Habla Carlos Chiaty El técnico Con Una de las figuras del partido Con el señor Gonzalo Soria Que dice Lucas Hernández Habla un poco con El árbitro El árbitro principal Habla con Adrián Ferrer Y le deja en claro Algunas situaciones ¿No? Claro, Adrián Ferrer Le protesta sobre todo De la jugada recién Para mí lo venían maniatando Lo venían agarrando De la camiseta López No lo dejaron cabecear El defensor no iba a la pelota Sino que iba al hombro Al hombre, digo bien Y finalmente el cabezazo De López Que no pudo ser con más justeza Por eso el reclamo Lo vino a hablar el árbitro Ahora sí la infracción Fue de Besone Contra Vida Urreta La cobra Hernández La salida será Para el Atlético Que parece tener Su máxima herramienta Su máxima chance A través de las pelotas quietas A través de los tiros libres Ejecutados por Alan Torbisco Esa es la vía Del Atlético hoy Para encontrar La paridad primero Y después la victoria Sale a Perlo La levanta a Perlo Se queda corto en el pase Le queda a Brizuela Lo pone a correr a Soria Va a Soria Contra él la fiera Pirani Va a Pirani Contra él la marcación Asfixiante de Pirani Que no quiere cometer falta Soria que va Se la lleva a la rastra La perdió Porque lo rodearon Tres camisetas del Atlético Será reposición de manos Para el Atlético Para hacerlo Torbisco Calentito los panchos En la zona baja Se atrata de costado izquierdo Pirani Sobre casi 41 minutos Ya de la primera parte El gol de Besone Por ahora Le da La victoria A conjunto azul Se Adelantaba a Pirani Por eso le decía El árbitro más atrás Bastante susceptibles Los dos bancos de suplentes La busca Roca Este es López López la entrega para Torbisco Pelota suelta A un costado Otra vez reposición de manos Para el conjunto azul Lo que pierde 0-1 en casa Sí, estoy de acuerdo Con Ferrer Y lo que decía Hace unos minutos atrás Relator Un equipo largo Atlético Entre Roca Y Acevedo Hay prácticamente 40 metros Fernández Lo quiere buscar A Acevedo Atrás de Vidaurreta Vidaurreta De pie a pie Bien Vidaurreta Ahora hay que jugar Dice Adrián Ferreira Volver a empezar La entrega para Perlo Desde el fondo Sale el Atlético El tiempo no para En Barrio de la Cuesta 42 minutos Por Besone Gana Las Palmas 1-0 El gol a los 24 minutos De la primera parte Amonestado Fernández Y Vidaurreta Por el lado del Atlético Orellana Por el lado de Las Palmas Sale Roca Desde el fondo Va Roca Levanta Roca No es claro El Atlético En la mitad de la cancha Juega incómodo El equipo de Adrián Ferreira Bueno Tiene un buen banco Colomer Galarraga Zárate Ramírez Todos volantes De recuperación Y también de juego Y distribución Roca Calderón Roca Otra vez El Atlético Tratando de salir Y se equivocó Y ahora Besone Que estaba en posición prohibida La adelantó Besone Y la falta fue de Pitinari Se calentó todo el banco Ah no no Se tiró la pileta A ver Se tiró la pileta Para mí sí Se tira la pileta Besone Comparto Para mí no lo llega a tocar Pitinari Por eso me quedé callado Bien amonestado Besone Se calentó ahora Besone Con el asistente Pitinari Para mí no lo tocaba Y busca ahora Acevedo Llega Acevedo Fondo de la cancha Chequear Acevedo Cae dentro del área No hay falta Le pega Ahora y sale Desde el fondo El futbolista Altamirano Que la hace rebotar Orellana Era En Acevedo Se quejan por todos lados Protesta por aquí Por allá Cómo se complica Solo el Atlético En esa jugada En vez de tirar la larga Equivocó el pase Roca quedó Mano a mano Besone Pitinari Para verse la cara de cerca Con a Perlo Decir que se tiró Besone Pero estaba adelantado Besone Para mí cuando arranca la jugada Estoy de acuerdo con un hinche Que recién grita justamente eso Por lo menos un metro inhabilitado Leandro Besone El flaco El goleador de las palmas Soria Soria El centro para Besone Otra vez Ganó el grandote Número 9 Clavó el testazo Se chocó con Roca Que quedó también dolorido Sentido Otra vez Besone Una pesadilla Para el fondo del Atlético La pelota se fue ancha Queda dolorido Nicolás Roca En la pierna derecha Si no me equivoco Entre Vidaurreta y Roca Acabeció Leandro Besone La segunda llegada Neta de gol Para el equipo de Carlos Chatti Que gana por la mínima Ya en Casi tiempo cumplido Quiere Fernández No puede La va buscando Pirani Contra él Va Brizuela La gana Roca Se anticipa A Besone Le tira con todo Pitinari La trae Otra vez Brizuela Atrás Con Orellana Quiere ser prolijo Con las palmas Ahora El pelotazo largo Para Soria Saldrá Perlo Saldrá Perlo Controla la escena Bien a Perlo Bien atento Con acción y reacción A Perlo Para Roca Sale desde el fondo El Atlético Esto es Pasión Azurra Viviendo el fútbol Nuestro de cada día A través de la pantalla De Next Televisión Buena pelota De Pitinari Para Fernández Fernández Que llegó Y la pelota Que rebota En el hombre De las palmas No Se va de Fernández Si Dice el árbitro Será salida Para Chatti La buena La intentó En la ofensiva Del Atlético Buena asistencia De Pitinari Profunda Al sector derecho Apertó el acelerador Y la tiró por arriba Del travesaño Joaquín El Rayo Fernández Que coincido Y repito Quizás Soy reiterativo Le falta llegar al gol A Joaquín Fernández Para tomar confianza En sí mismo También Es un desperdicio Tenerlo a Cebedo Allá arriba De nueve Siendo un goleador De raza Y que no haya ningún Futbolte que le pueda Tirar un centro O una pelota Que lo deje Que lo habilite Mano a mano Con Chatti ¿No? ¿Sabes qué haría yo? A ver Lo pondría a Fernández Pero más de punta No haciendo el carril Acompañando A Jesús a Cebedo Más cerquita Como en los viejos tiempos Lateral Que haré efectivo Estrasoría Los comentarios de Manuel Corral Con las cámaras De Marcelo Sánchez Los relatos de Ernesto El Turco Maluf Somos el equipo De Pasión Azurra Aquí en Barrio La Cuesta Observando lo que es Victoria parcial De Las Palmas Con gol de Besone Buscando Vida Urreta Quiere Vida Urreta Me repase el banco De suplentes del Atlético Por favor Despacito y por las piedras Cuando Aquí el árbitro termina Finalmente el partido 46 minutos Un minuto más No más adicionó Lucas Hernández Con gol de Besone Está cantando victoria El azul del viejo Camino a la calera Pierde el Atlético en casa Gana la visita 1 a 0 Lo vivís Por Necte Televisión Pausa Y a la vuelta Los cómos y los porqué De esta derrota parcial Del equipo de Adrián Ferreira En la ruta Viaja mucho más que vehículos Prende balizas Solo cuando estés detenido En la ruta Estamos con vos Pero el que maneja Sos vos Estamos iniciando La obra de Gana Natural En los barrios El Canal Villa del Río y Las Rosas Esta obra supera La inversión De 20 millones de pesos Va a beneficiar A más de 4.500 vecinos Vamos a realizar Entre el año 2018 Y 2019 870 cuadras Entre nuevas cañerías Y a regularizar Esta inversión Superará Los 43 millones de pesos Al término del primer tiempo El Atlético Carros Paz Pierde en casa Ante Las Palmas 1 a 0 El gol de Besone A los 24 minutos Deberá Barajar Y dar de nuevo El equipo de Adrián Ferreira Así es, resultado injusto Ernesto Maluf Atlético Carlos Paz Tuvo muy buenas chances De gol Con un cabezazo De Nicolás López Que sacó bien Con la mano derecha Gastón Chatti También una llegada Por derecha De Joaquín El Rayo Fernández Pierde por la mínima Atlético Vamos a ver Si cambia la cara En el segundo tiempo Si vienen algunas modificaciones Ya está calentando Para la etapa complementaria Diego Pájaro Ramírez Los posibles sustitutos Facundo Robinho Calderón O quizás salga también Alan Torbisco Esperando la reacción De la zurro Vamos a la pausa Y a la vuelta El segundo tiempo Del Atlético Cero Las Palmas 1 Pedro Casano Negocios Inmobiliarios Te ofrece alquileres Y venta de casas Y departamentos Tasaciones Administraciones Con atención personalizada Y gran trayectoria En nuestra ciudad Te esperamos En Serviento 126 Teléfono 424-023 Pedro Casano Negocios Inmobiliarios Estás listo para coleccionar Las mini botecitas De la Copa Mundial De la FIFA Hay 8 diseños De los campeones del mundo Unta 3 tapas marcadas De cualquier variedad De Coca-Cola Más 30 pesos Y llévate una De las 8 mini botecitas Encontra tu centro De canje más cercano En www.coca-cola.com.ar Y coleccionalas Coca-Cola Sentí el sabor Tiempo Se vendrá una modificación Una variante Aquí en Barrio de la Cuesta En el conjunto local En la cancha Pajarito En el día de su cumpleaños Salta de cero En el 16 Diego Ramírez Se ha ido de la cancha El 8 Facundo Calderón Primera modificación En el duro de casa Corral Así es Vamos a ver Cómo se para Diego Ramírez Si va al medio En la zona de medio campo Se tira por la franja Quizás Tenga un poquito Más de compañía Como dijimos Jesús Acevedo Comienzo el segundo tiempo Luz, cámara Acción Por Pasión Azurri Por NEC Televisión Ya vivimos El principio del fin Entre Atlético Cero Las Palmas Uno El gol de Besone A los 24 minutos De la primera parte Patiño Olave Atrás para Estrasolier Contrae la marcación De Ramírez Primer contacto Con el balón Para el cumpleañero Arrojando la pelota A un costado Será doble 5 Junto a Pitinari Ramírez arrancará Ahí Jugará de 8 Veremos Cuál es el posicionamiento Y si lo manda Fernández Bien cerquita De Acevedo Ferreira Tal como lo había Solicitado Pedido Como lo había visto Nuestro comentarista Manuel Corral Fernández Torbisco Patiño Que busca Le queda finalmente A la pantera Alta Mirano El ex hombre De Atlético Carlos Paz Churchi La suelta Y la entrega Ahora por el costado Derecho No puede Gonzalo Soria La fiera Pierani Buscando ahora Para Torbisco Este Ramírez Pitinari La abre por izquierda Para que se venga El enano Merlo Que tiene un gol En el campeonato Se lo marcó A Talleres Pitinari Otra vez para Merlo Al fondo de la cancha Llega Alta Mirano Gira muy bien Alta Mirano Con todo el oficio Para arrojarle A la mitad de la cancha Este es Besone Se apoya ahora En Soria Se iba de Soria No dice el árbitro Se va de Pirani Por eso el saque de mano Será para el azul Del viejo Camino a la calera Si el cambio Me parece que es puesto por puesto Va a doble 5 Diego Ramírez Junto a Agustín Pitinari O sea Cumple en el reemplazo A Facu Calderón Haciendo esa función El 16 de Atlético Carlos Paz Por las alturas Busca otra vez Besone La gana Roca Busca Besone Siempre Besone Complicando Este es Pitinari Otra vez Recuperando la pelota El Atlético Levantando la bocha Jugando para Torbisco Quería correr Acevedo En esta se frenó Pelota suelta Y un costado Repasamos Banco de suplentes Del dueño de casa Sustitutos Del local 12 Enzo Cuello 13 Franco Y Tofino 14 Santiago Colomer 15 Andrés Galarraga 17 Joaquín Morresi 18 Para el rolo Matías Zárate Elote en la mitad de la cancha Había infracción Falta En perjuicio de La fila Pirani Ya lo hace el Atlético Sin tiempo que perder Para Roca Este es Ramírez Va el pájaro La levanta ahora Por el costado derecho Para Fernández Este es Torbisco Quiere Torbisco Busca Torbisco Va Torbisco Contra Patiño Bien Torbisco La soltó para Fernández Y se viene el Atlético Y es buena Va Fernández La busca ahora Para Pitinari Buscaba otra vez Para Torbisco Le queda la chancha Va merodeando el área Va Torbisco Por aquí Torbisco por allá Contra el Patiño La soltó bien Para Diego Ramírez Vuelve a meterse En el Cerrona Va Ramírez A ganarse el córner Quiere Ramírez Veremos si puede Va el pájaro Quiere Ramírez Pelea Ramírez Contra tres Entregate Está rodeado No la pueden sacar La va buscando ahora Torbisco Parece un partido de rugby Y falta Tiro libre Es para el Atlético Parecía un Scrum Sí, parece que los jaguares Metieron a Scrum Sexta victoria Lilo por el equipo argentino Que hoy se me está metiendo En zona de playoff Del Super Rugby Me echando un poquito La información de los baladas Acá Lo tocaron Alan Torbisco Tiene un gran tiro libre Atlético Que los pases Le va a pegar el 10 Le ha dado otro aire fresco En mitad de cancha Ramírez Atlético Le va a pegar Torbisco Con todo lo que eso significa Por esa vía El Atlético Estuvo muy cerca En el primer tiempo La busca López Quiere Roca Va Fernández El centro es muy bueno No puede Acevedo Le queda ahora El pájaro Ramírez La levantó para Roca Y está habilitado Está habilitado Va ahora López Y finalmente controla La escena Chiatti Se queda con la pelota Para que salga rápido Y la vente Ya a las palmas Buscando la besone Abandonó su arco A Perlo Golpe de cabeza De Lucha Perlo tirando la pelota En la mitad de la cancha La busca ahora López Quiere López Salta Pitinari Pelota en la mitad De la cancha Hay falta Será salida correspondiente Al equipo azul Del viejo camino A la calera Buena recomendación Puede ser un martes 11.900 pesos En un día laboral Aparte no lo encuentra Si señor Martes Jornada medio complicada 4 y media de la tarde La salida será Para el conjunto azul Sobre 4 minutos Del segundo tiempo Sentido Soria De muy buen primer tiempo Cuanto ha corrido El 7 de las palmas Se fue delapidando El juego colectivo De las palmas A medida que fueron Pasados los minutos Hoy Atlético Ha empezado mejor Claro El resultado le exige A que llegue por lo menos Al empate Ya le pegó Orellana Buscando el AVE Quiere correr Por el costado izquierdo El número 10 Lautaro Brizuela Será salida Para el conjunto azul Recordamos que está Amonestado En el conjunto local Vidaurreta Y también Joaquín Fernández Por el lado de las palmas Amonestado Orellana Y Besone Cuando terminaba Prácticamente El primer acto Altamirano La tira a un costado Finalmente será Reposición de manos Para el conjunto Azurro Hoy jugando con Pilcha alternativa Vidaurreta Para Torbisco Va Alan Contra el patinio El capitán Torbisco por aquí Torbisco por allá Suelta para Vidaurreta La pide Pitinari Libre de marcas Hacia él Va a la pelota Pasa Elías Merlo Pasa Elías El rebote le queda Acevedo No, la saca El fondo de las palmas Llega la descubierta Ahora López Para tirarla a cualquier parte Reposición de manos Será para el conjunto De las palmas Recordamos que hoy Elegimos figura Y tenemos el premio Dino grabado ¿No? Recién ahora Empiezan a moverse Los sustitutos De Atlético Carlos Paz Ya están calentando Lo del visitante De las palmas La pelota para Olave Quiere Olave Mete Olave La pelota la va a controlar A Perlo Y saldrá el Atlético Carlos Paz Suplente de las palmas 12 Jorge Gadea Si llega Merlo Llegó Merlo Extremo esfuerzo Contra la banda izquierda El centro que viene Y la pelota que rebota En su marcador Que es Gutiérrez Hay tiro de esquina Es para el Atlético Que prepara el tenedor Que prepara el cuchillo Que quiere comer Solo a las palmas En el arranque Del segundo tiempo El cuarto Para el equipo local Le pega como en Casi toda la tarde Alan Torbisco Toda la gente Las palmas Defendiendo Atlético podría meter Un par de hombres Más adentro del área Para pegarle Torbisco Para buscar López El tributo Por supuesto Que esta vida hurreta Aparece también El Mariscal López Roca Acevedo Por el segundo palo Va el Atlético Buscando la paridad Del centro que viene La saca Gutiérrez Y la termina La jugada Ramírez Arrojándola Cualquier parte Será salida Correspondiente A las palmas No aprovechó En esta Torbisco Algo le decía Pirani Será salida Correspondiente A las palmas Sobre 7 minutos De la complementaria Si, relator Pero tiene otra cara Atlético Tiene otra imagen Quiere ser protagonista En estos segundos 45 minutos Quiere llegarlo Por lo menos Al empate Para después Revertir el resultado De vuelta a la torta Y llegar al triunfo Quiere Ramírez No puede Ramírez La pelota la controla Vidaurreta La pide rápidamente Roca Que se descuelga Desde el fondo Va Roca Va Roca Va el Mariscal Entregándola Buscándola ahora Para que se venga Ramírez Quiere Ramírez No puede Ramírez Y la pelota Que se va finalmente Un costado Será reposición de manos Para el Atlético Que vuelve a tener campo Que vuelve a tener pelota Que vuelve a tener la iniciativa Obligado a cambiar cartas Obligado a buscar la paridad Por cielo y tierra Acevedo que la peinaba La buscaba Vidaurreta Vía mano de la foquita Será salida para Las Palmas Que gana 1 a 0 Con aquel gol de Besone De media vuelta A los 24 minutos De la primera parte Mi pregunta es la siguiente En un día nublado Hoy En los últimos minutos ¿Tendremos luz artificial? Si no Buena pregunta de Corral Veremos Se aguanta Va cayendo la tarde El Atlético sigue Sin encontrarle la vuelta Por ahora No den la Tlecla Está perdiendo Por 1 a 0 En condición de local Segunda derrota consecutiva Jugando El estadio de hermanos Palaro en el campeonato Recordamos Que viene de perder En este escenario El clásico Ante el mirante Blonde malagueño Basoria Basoria Le ganaba la porfía A Pirani Ya la controla A Perro Y la juega Para el Pájaro Ramírez Va el Pájaro Entrega para el Vasco Vidaurreta Lo hace pasar de largo A Orizuela no Pero se la lleva Pueste el número 10 Por eso el lateral Será para el Atlético Veremos En cualquier momento Se vendrá el Mago A la cancha Lateral para Torbisco Va Alan Lo persiguen Cuatro camisetas De las palmas Torbisco Fernández La tiene que cambiar El Atlético La tiene que cambiar El Atlético Por el otro lado Estaba libre Pirani También Merlo Poyazo largo Para que vaya Torbisco Contra la humanidad De Chatti Que controla la escena Se queda con la pelota Luces intermitentes Hasta aquí para el Atlético Con esta derrota Atlético Quedaría en el octavo puesto De 10 equipos Abajo tiene solamente Universitario Con 7 Y media con 5 En la tabla de posiciones En la zona A Se está reserrando La zona inicial De Liga Cordobese De Fuedes Va a ser torneo Clasificatorio Todos contra todos 18 fechas Donde los 3 más regulares Van a llegar Al cuadrangular final Bueno Y hay que recordar Que el sábado que viene No hay fecha Y que el Atlético Volverá a ver acción El sábado 9 de junio Cuando reciba La visita De Belgrano En esta cancha Se viene Roca Sale el soldado universal Va Roca Por la banda derecha Roca Buscándole a Rayo Fernández Viene la marca Estrasolier Adivinaba la intención Se la arrojaba A un costado Este es Diego Ramírez El reemplazante De Robinho Calderón La va sacando Orellana desde el fondo La vuelve a tener Torbisco Todas las palmas Defendiendo lo que es La ventaja Conseguida en el primer tiempo A Perlo Y el viandazo largo ¿Para quién? Para nadie Porque no picaba Fernández Porque la controla Chiatti Por ahora el Atlético Puro pelotazo Alguna corazonada De Torbisco Todavía le cuesta ¿No? Juntar pase Asociarse Tener volumen de juego El equipo de Adrián Ferreira Sale desde el fondo López Metiendo Poniendo todo Lo que aguanta Soria Y mirá la falta Que ganó El 7 Una de las figuras Del partido De Las Palmas Tiro libre Para el conjunto visitante Generó una situación de gol Una de las figuras Del visitante Gonzalo Soria Ni López Tampoco Pirani Pudieron sacarle la bocha Entre sus piernas A Gonzalo Soria Que encima Me parece que le pega el arco Le va a pegar Soria Que viene de marcarle El gol del triunfo A Medea En la última fecha 1 a 0 En la cancha de Las Palmas Para pegarle Soria Busca Besone Está Orellana Está también al terminano El remate de Orellana En media vuelta Pirani que despeja la fiera Y lo va buscando Torbisco Ahora sale Torbisco Nace la réplica Va Torbisco Va Torbisco Va Torbisco Le entregó para Merlo Va Merlo Va Merlo Y finalmente rebota En la humanidad Del hombre de Las Palmas Quedó dolorido Soria Lateral para el Atlético No pudo hacer valer la contra Tapó bien la jugada Del 4 Juan Gutiérrez Atlético Con más corazón que fútbol Va en busca del empate Roca Quería filtrar el pase Le queda a Merlo Ahí está Ahí está el empate Merlo Lo pone Ahí está Merlo Y la pelota cerca Del poste derecho Increíble Pero real Lo tuvo el chiquitín Merlo La más clara De toda la tarde La dilapidó El Atlético ¿Podrá dormir Merlo Esta noche? Me parece que no Relator Alcanzó a picar antes La bocha Al minuto 24 La situación más clara De gol La tuvo en sus pies Elías Merlo Remate mordido Con su pierna Izquierda No podía hacer nada Gastón Chatti Bueno Le pidió una muy buena chance De llegar al empate El equipo local Sale Roca Y esa es la diferencia Entre uno y otro Las Palmas La que tuvo La mandó a guardar El Atlético La que tuvo esta Por ejemplo Mano a mano Claro Sin ningún defensor Cerca La tiró afuera Lo que ahora las claras De la jerarquía De uno y otro Ya tenemos por lo menos Desde Merlo La igualdad Será momento de cambio Ernesto Maluf Hablan El asistente Agustín Trocero Con Adrián Ferreira Matías Rolín Zárate Se vendrá O Joaquín Morreci Se viene buscando La pelota Ahora Merlo Le queda Quechu Acevedo Va Quechu Todavía no ha tenido Una clara Quechu La entrega mal Ahora Ramírez Ramírez Recalculando Así está el Atlético En esta salida Sobre 13 minutos De la complementaria Perdiendo en casa 0-1 Novena fecha Primera A Zona A De la fase inicial De la liga cordobesa De fútbol En la máxima categoría El Atlético Que no encuentra el rumbo Definitivamente En el campeonato Pochazo largo De Ramírez A correr Se ha dicho Para Fernández Que no llegará Será salida Correspondiente Al conjunto De Las Palmas Sobre casi 14 minutos De la etapa final El Atlético Por ahora Sin encontrar Los caminos Que lo conduzcan Al empate Ante Las Palmas Que tuvo La de Besone Como lo decía recién Que la mandó adentro En la primera que tuvo Marcando la diferencia Que hay entre uno y otro Pitinari Merlo Contra el va Gutiérrez Quería Merlo No podía Gutiérrez la arroja A un costado De la pelota Llegando Llegando al cuarto De hora Por ahora Con más pena Que gloria Para el equipo Local de Adrián Ferreira Pitinari La busca Vida Urreta Golpe de cabeza De Estrasolier Se defiende Las Palmas Y apuesta Una réplica Una pelota Al cambio Tercero Que era con lo justo Estrasolier Estrasolier Cortecito Ganando Ganando 1 a 0 Elías 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 Elenano Merlo Aplausos Para el jugador Promovido De la cuarta categoría De Atlético Carlos Paz El grito El grito De gola Besone Lucas Hernández No está bien Besone Tiene problemas Con su botín Sale ahora Pirani 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 Acorralado Pirani La soltó Para Colomer Gana un lateral Entró bien La hormiga Que quiere ser importante Quiere aportar soluciones También Tiene un gol Colomer Contra Talleres En la goleada 5 a 1 18 minutos ya El segundo tiempo Dale Atlético Es hora de cambiar La yerba al mate Será reposición De manos Para el conjunto Azurro Para hacer lo efectivo Pitinari Cerquita de él López También a Perlo Recién tuvo La tapada Del partido Ahogándole El grito de gol A Besone A Perlo Para adelante Para adelante López Ramírez A Perlo Jugando para Roca Los corre a todos Besone El llanero solitario Pelota para López Pitinari La entrega para Colomer Va la hormiga La suelta en dirección Derecha Para que se venga Vidaurreta Entregándola para el pajarito Va Ramírez Va Ramírez Va Ramírez Pelota profunda Filtrada para Ketchu Llegó Ketchu Llegó Ketchu Y abajo Chiatti Me parecía posición adelantada De Ketchu Por eso la cobra El árbitro No era asistente El asistente no la cobró En la posición prohibida Si el árbitro Cosa rara Pero fue así Posición adelantada De Acevedo Tapaba Chiatti por si las moscas 19-30 El Atlético quiere despabilarse Quiere reaccionar Quiere despertar Por ahora no le alcanza Pierde 0-1 El gol de Besón En los 24 minutos Del primer tiempo Lo vivís Lo sentís Lo palpitás A través de Pasión Azurra Inex Televisión Y nuestro canal de YouTube Recordando todas nuestras plataformas Redes sociales Para que la gente se enganche Nos siguen se pueden suscribir Y también nos pueden seguir En la página oficial Pasión Azurra Con informes Estadísticas Fotografías E imágenes Acerca de Atlético Carlos Paz Del plantel superior Y por supuesto Suscribirse Al canal oficial De YouTube Pasión Azurra Y también pueden ver Las imágenes No solamente De los partidos Sino también De voces de protagonistas Y entrenamientos Previos a los partidos 20 minutos ya El tiempo no para La pelota para Roca Pitinari Abierto Espera Pirani Pasa por Colomer Contra la amargación Asfixiante del 4 Gutiérrez Va Colomer al piso No hay falta Se levanta Colomer Hay falta Infracción de Gutiérrez El tiro libre Para el conjunto Del Atlético Para hacerlo Torbisco Estaba en movimiento Menos mal Que el árbitro se la frenó Porque se la regalaba Torbisco A Chiati Será salida Para el Atlético Sobre casi 21 minutos No devuelve la pelota Soria Que se hace El pavo Caliente El Atlético ya En esta parte del partido Las palmas con todas Las mañas Todas Ganan un acero Triunfo importantísimo En calidad de visitante Para terminar Bien arriba Prendido en la discusión La contracara El Atlético Casi tocando fondo Cuatro sin ganar Con este partido Para el equipo Adrián Ferreira Que de los últimos dos Se sumó un punto Pero todavía falta Mal entrega De Ramírez No llega Acevedo Se la saque de arco Para las palmas Que hace todo Al trotecito Zadrachi a ti Y que se conforma Haciendo esto Metió el primer gol Recula bastante En todas sus líneas Y espera Parir alguna contra Con Besone Esa es Hoy la necesidad Y el juego Que tienen las palmas En el segundo tiempo Atlético intentando De todas formas Llegar al empate Me da la sensación Que puede llegar Solamente una pelota parada Sale a Perlo Abierto Espera Roca También la quiere Vida Urreta Le va a pegar Perlo A Perlo le pegó Más allá De la mitad de la cancha Torbijo que no Acevedo que va Quiere ganar Fernández Y no puede Pelota a un costado Gana un lateral El Atlético Sobre tres cuartos de cancha Para hacerlo efectivo Vida Urreta Ramírez Fue buena la devolución De Ramírez Le fue con todo Patiño El capitán De las palmas Torbijo Atrás para Vida Urreta Este es Roca Cae en el embudo El Atlético Que le propone Las palmas Va Torbijo Juega Toca y toca El Atlético Ahora Hasta ahí nomás Se le apagan las luces Cuando llega Al borde del área grande Se repite la misma historia Que contra el mirante Grande Malagueño Tiene terreno Tiene la iniciativa Tiene la pelota Es un monopolio Pero no consigue ser profundo No consigue herir A su rival de turno Le falta un último pase final Para llegar al gol Al equipo de Adrián Ferreira Que lo está bancando Y mucho a Torbisco El cambio podría ser Tranquilamente Zárate Para darle aire fresco Es un jugador Que tiene muy buena técnica De juego En mitad de cancha Para adelante Ernesto Sí señor Comentarios de Manuel Corral Cámaras de Marcelo Sánchez Los ratos de Ernesto El Turco Maluf Somos el equipo De Pasión Azurra Por Next Televisión La pelota de Roca Para López Hasta ahí lo deja avanzar Sin problemas Las palmas Que ahora Le arma la encerrona Ramírez Vida Urreta El Vasco Churchi La roba Ahora hay que elegir figura Sale a Perlos del fondo Entregándola para Roca Boteando el panorama Se vienen las modificaciones En conjunto de las palmas El 14 y el 18 La entrega López Este es Torbisco La pierde contra Churchi La gana el futbolista Olave La suelta para que se venga Besone Quiere Besone La pide de frente al marco Ahora El jugador Brizuela Va a Brizuela Le metió para Olave Posición adelantada Otra vez de Olave Cuando convertía Será salida correspondiente Al Atlético Carlos Paz Se va justamente Brizuela A la cancha El 14 La cancha Nicolás Cabrera Chatti que dialoga Con el asistente del árbitro Se va el 10 Brizuela A la cancha Cabrera Para meter un volante Más combativo Y sacar uno de juego Comentarista Así es Bueno A la espera De ver quién sale En la segunda modificación Quizás el 11 sea Bueno Se viene el 18 Por ahora no Sabe Chatti que puede hacer más tiempo Otro cambio Ganar más minutos Espera El 18 Eric Gadea Volante ofensivo Se vendrá el chinito Gadea En filas de conjunto De las Palmas Vida Urreta Soldado universal Roca La abre para Pirani Pirani para Torbisco A ver Alan Si puede Va la chancha Juega en dirección De Ramírez Recostado por la derecha Espera Vida Urreta Roca Torbisco Va Torbisco Quiere avanzar Torbisco Va para Pitinari Abroquelado Espera el fondo de las Palmas Va Acevedo Gira Acevedo Hay falta Hay falta Si señor De Altamirano Cuando giraba Quechua Acevedo Y Amón Estado Altamirano Antes había sido Orellana La dupla de zagueros centrales Amón Estados En el conjunto de Carlos Chatti Que ahora sufre Le va a pegar la bocha Y en Torbisco Le quiere pegar Ramírez Se vendrá el Atlético Con esta pelota quieta De frente al marco Hay que meterle todas las fichas Todas Que viene la variante La modificación Se va Olave Si se va Olave El once Se ve el hijo de Juan Carlos Se va Tiago A la cancha Entonces El Chinito Gadea Segunda variante En el equipo de Carlos Chatti Pirani lo va Sale caminando A empujar a Olave Que ya había ido De la otra punta Esas manias Que tienen los futbolistas Ahora si Va el trotecito Sale Tiago Olave Ingresa Otro delantero El Chinito Gadea Y el Atlético Que tiene La chance La chance De gol Le va a pegar Ramírez En el día de su cumpleaños Va Torbisco Pirani se acerca Por ahora cinco Son los hombres Que están en la barrera Orellana Que también va Termina De ultimar detalles Gastón Chatti El guardián Del equipo de Las Palmas Será la hora señalada 27 minutos Segundo tiempo Abajo el Atlético Perdiendo en casa 0-1 Para pegarle Ramírez También está Torbisco Va Ramírez Torbisco Casi 27 Ramírez le pegó La plata dio una barrera Le quedó a Torbisco Amagó Torbisco Pasó Torbisco Quiere Torbisco No puede Torbisco La busca Ahora el futbolista Pitinari Pero todo invalidado Torbisco se lo llevaba puesto Ahora El Llana Amonestado El 10 De flojo partido Hoy 27 minutos Segundo tiempo Y de pelota quieta Corral Así es El remate No se la sacaba nadie A Diego Ramírez Rebotó en la barrera Después Alan Torbisco Pasó entre tres Pero se le fue larga Y le metió un cortito Abajo A Nicolás Orellana Uno Amonestado Parece que no viene Zárate O si Ahora si Bueno Quizás Un poquito tarde el cambio ¿No? Se viene el Rolly Zárate Se viene el Mago En cualquier momento El que le dio el empate El que le dio el empate milagroso El sábado pasado Ante Escuela Presidente Rock En calidad de visitante Va a las palmas El centro que viene Y está Otra vez a Perlo Otra vez a Perlo Para ganarle el duelo A Cabrera El centro Muy bueno La resolución De prima Del 14 Y que tapada Notable Del Luchi A Perlo Para decir presente Así es Si no fuera por el lorito Atlético Ya perdería Dos o tres a cero Porque estuvo Tres claras El equipo de Carlos Chatti Nuevamente Alguna flaqueza defensiva Mayor solidez De falta Atrás Atlético Carlos Paz Nuevo tiro de esquina El segundo para las palmas El centro de la Soria Muy abierto Salió del área grande Duda en el fondo El Atlético En Zacarna Cebedo La tira para Torbisco Torbisco se la lleva Entre tres camisetas De las palmas Una radiografía De lo que ha sido El partido A contramano Del Atlético Hay falta Infracción de Churchi De la salida Para el Azurro Se viene el Rolly Se viene Zárate Veremos Quien se va Será Torbisco Si Sacará un defensor Y se la jugará Veremos A Pitinari saca Agustín Pitinari Sale el 5 Ingresa el 18 Se la juega Doble enganche Doble enganche Si señor Más Árate Más Ramírez Que pueda aportar Lo suyo El Atlético Entiende que le falta Fútbol Para llegar a la igualdad A la paridad Apuesta A tres usinas Generadoras De juego Mala entrega De Roca No llegó Fernández Ahí lateral Para el equipo De las palmas Sobre 29-30 El segundo tiempo Las palmas ya Tuvo sus chances En el segundo tiempo Como justificando Lo que es la victoria Parcial por 1-0 De no ser por la perla El Atlético Ya podría estar Perdiendo 2-0 Primero una de Besone Y después otra De Nico Cabrera Volante recién ingresado Para las palmas Podrá demostrar Zárate en 16 minutos Es muy difícil Entrar Al campo de juego Y demostrar Va de punta Va de punta El Rolly Zárate A diferencia De otros partidos Torbisco Peleado con la pelota Hoy Torbisco Luchando Forcejeando Contra Churchi Patiño Acorralado Por Zárate Churchi La mete larga Bien Vidaurreta Cortando como pudo La pelota de Ramírez Va Ramírez Quiere Ramírez Va Ramírez Va Ramírez Filtrada para Fernández Va Fernández Va Fernández Posición adelantada De Fernández Posición adelantada De Fernández Que daba el pasito De más Será salida Para las palmas Sobre 30 minutos De la etapa final El Atlético Pierde por la mínima Y esa es la mejor Noticia de la tarde Desde aquí A un acierto De la igualdad O para no quedarse Con las manos vacías Zárate dando indicaciones A Ramírez Que quedó De único volante central ¿No? Único volante El número 16 Se vienen las palmas De contra Nuevamente Churchi La suelta En dirección De Gadea Estrada Cabrera Se va la pelota De Estrasorier Se le acabó la cancha Lateral Saque de manos Es para el conjunto Del Atlético Carlos Paz Para hacerlo efectivo El número 3 Pirani Sobre 31 minutos Agotó la cuota De cambios Adrián Ferreira Colomer por Merlo Zárate por Pitinares Un ratito Y desde el vamos Del segundo tiempo El ingreso de Ramírez Por Facu Calderón Fernández Fernández Le tiró con todo El chinito Gadea Hay falta Infracción Y la tarjeta Se le cayó La perdió Se lo heridó Se la perdió La señora Cualquiera de esas Pero tendría que haber sido Amonestado Eric Gadea Colomer Va el Roli Va el Roli Va Zárate Zárate para Colomer Y me gusta Colomer Fondo de la cancha Va Colomer Llega Evita el lateral Va Colomer Se apoyó atrás Para el Roli Amagó para un lado Va el Mago Va el Mago El centro que viene La pelota que rebota En Gutiérrez La va buscando ahora López del fondo El Atlético quiere Reaccionar sobre el final 32 minutos Le pegó Ramírez Totalmente desviado Será salida Para Chiatti Sobre 32 minutos Yo le tengo fe Al Atlético Y a mí El relator Me da la sensación Que van a jugar Tres partidos Y no le van a poder Entrar a las palmas Complicado Hace su labor El equipo de Carlos Chiatti Refugiando hacia atrás Abroquelado Ahora apostando A una contra Con piernas frescas Como Cabrera Como también Lo es Eric Gadea Ya Perlo Tuvo que salvar Un par de veces Se viene Acevedo Contra Orellana Gana Altamirano La arroja un costado Será reposición de manos Zárate quiere ser El dueño de la pelota Está Ramírez Vida Urreta Zárate Torbisco Atrás para Roca Todas faltas Cobra una Le gritan desde el banco Al árbitro Lucas Hernández Pelota de Colomer Para Pirani 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 llegando al fondo Colomer Espera Acevedo Quiere Zárate Por el segundo palo Está Fernández No lo ven Ramírez Buena pelota para Colomer Llega Colomer No llega Colomer Pelota larga Será salida correspondiente A Chatti Salida para las palmas Que por ahora Con el gol de Besón En el primer tiempo Le alcanza Para cantar victoria Lejos de casa Ferreira que ha bancado A Torbisco Acevedo y a Fernández Y no han tenido una clara Una aproximación de Fernández También un remate tibio De Alan Torbisco Y Acevedo No pudo tener una Para definir Cuando se viene El tercer cambio Agota las variantes Carlos Chatti Se viene el 17 Nicolás Peralta En el visitante Se va el goleador Una de las figuras Del partido Leandro Besón El 9 El flaco El talentoso jugador De las palmas Si señor Se va el grandote 9 A la cancha El 17 Nicolás Peralta Mueve el banco Carlos Chatti Ganando 1 a 0 El azul del viejo camino La calera Todo el tiempo del mundo Se tomó el 9 Para salir Aplaudido El reconocimiento Por parte del público Visitante Desde el fondo Le va a pegar Chatti Pierna derecha Más allá de la mitad De la cancha Viviendo el fútbol De la liga cordobesa Novena fecha Le quedaba buscando El chinito Gadea Quiere correr Peralta No puede La saca Pirani La controla Torbisco Va Torbisco Quiere Torbisco Le tiró con todo Patiño Que juega un partido Aparte Otra falta de Patiño Que va a ser amonestado Calculo yo Con todo Le fue A Torbisco Amonestado El capitán Nicolás Patiño Que se hace el guapo Que se hace el malo Le pegó abajo Le pegó arriba Chapa y pintura Le hizo a Torbisco Tiro libre Y está para Fernández El centro de Fernández Que no es bueno Hay córner Hay tiro de esquina Será para el Atlético Le va a pegar Ramírez Qué buena pelota Metí el Mago Zárate Por favor Así es Sensacional ¿Por qué no le pegó Al arco El Rallo Farrand Reventar el arco A Chate Y bueno Tiro de esquina El quinto En toda la tarde Está cayendo el sol De a poco Le pega En este caso Digo Ramírez Abrazado La ilusión Que lo condena Va el Atlético Le va a pegar Ramírez El centro Que viene El cabezazo De Quechú Otra falta En ataque Ve el árbitro Falta de López O de Zárate En perjuicio De El número 2 De la Pantera El Tamirano De la salida Para el conjunto De Las Palmas Zárate Se calienta también Salida de Chiatti Sobre 35-30 El Atlético Ahí Es como el juego De la Oca Avanzador Retrocede 5 Y ahí está El Atlético Buscando Dar en la tecla Para poner El 1-1 Las Palmas Que pudo haberlo liquidado A Perlo Amo y Señor Del arco Le ahogó El grito de gol Tiene sangre En el rostro En la nariz Al Tamirano Por eso será Atendido A un costado La salida Será entonces Para Chiatti Con todo el tiempo Del mundo Se toma El golero O va el chef Le pegó Chiatti En la mitad de la cancha Quería Torbisco Llegará Fernández Evitando que se vaya Al lateral 36 minutos Segundo tiempo Duelo Tremendo Entre Soria Y Fernández Peralta También andaba ahí La busca Vida Urreta La hace pasar de largo A Churchi La entregó mal El Vasco Vida Urreta La tiene Peralta La pelota filtrada Lo pone Ahora las palmas Va al remate Y se lo perdió Se lo perdió Cabrera Se lo perdió Las palmas Lo pudo liquidar Cabrera La tiró ancha Contra el poste derecho Ya estaba entregado Entregado El Atlético Una mala salida De Vida Urreta Que casi le termina Costando demasiado caro Va a ser expulsado Ferreira Por hablar de más Entiende el asistente Del árbitro Martín Vélez Bueno entendí La situación De Ferreira Y Trocero Le piden Que hubo falta De Soria Lo había bajado A Fernández Bueno Ni el asistente Ni el árbitro Lucas Hernández Lucas Hernández Vieron la jugada Bueno después salió mal Salió jugando mal La foquita Vida Urreta La asistencia De Erika Dea Para Nico Cabrera Que pudo definir cruzado Le sacó pintura Al poste derecho Defendido por el lorito Luciano Aperro Calentito los panchos Ya tenemos 37 Hay que elegir La figura del partido También Maluf Si Está complicado Va a entrar a la cancha El Tamirano Complicado Y aturdido El desenlace De la historia Se ve expulsado El técnico Ferreira Sobre casi 38 minutos Del segundo tiempo Todos los reclamos Todos los cañones Apuntan al árbitro Lucas Hernández Al asistente Martín Vélez 38 minutos Hoy así Hablando con Fernández Y se te saque con el cuerpo No fue falta Le pegó ya Perlo Más allá de la mitad De la cancha Torbisco Pasevedo Quiere que ha hecho No puede Con el corazón en la mano Con los últimos vueltos Que le quedan en el bolsillo Va el Atlético En pos de la igualdad Que se le niega por ahora La falta fue de Pirani Contra El chinito Gadea Será salida correspondiente Al equipo de Las Palmas Que chance tuvo Cabrera La repetición es gol Si Si así es Es como decís vos Ernesto Y que difícil Ya cerrando la fase inicial Se nos va a hacer Entregar a la figura De Atlético O por lo menos El rendimiento Mediano alto Que tuvo el equipo De Ferreira Me parece que a Perlo Con esas dos atajadas Se sacó todos los números Porque tapó Dos pelotas clarísimas Que lo mantienen con vida Al Atlético En la recta final De la historia Que dice Uno para Las Palmas Cero para el Atlético Aquí en Barrio de la Cuesta Hay falta Infracción Tiro libre Amonestado Fernández Del Atlético Bueno yo no entiendo más nada Amonestado Fernández Lo echó Porque realmente estaba Amonestado Fernández Pero no le hizo nada No se entiende Lo del árbitro Del partido Fernández Al contrario Le hacen la falta A él Al siete Del Atlético Cobró la falta A favor del Atlético Fue a buscar La pelota Fernández Para salir rápido Lo expulsó No se entiende Porque yo Miro continuamente A Joaquín Fernández Y no le dijo Absolutamente nada A Lucas Hernández Bueno ya estaba Amonestado Joaquín Fernández Sí Amonestado por La tontería del primer tiempo Por no darle distancia Para sacar Esas amarillas Que después Te terminan sacando Del partido Le cuesta caro A Joaquín Fernández Bueno Mal expulsado Por Lucas Hernández La verdad no entiendo La determinación Que tomó el árbitro principal Que hoy No aprobó el examen Por lejos La busca Ramírez Sale Patiño La contra Será de Las Palmas Si puede ser letal La va buscando El chinito Gadea Gadea al fondo Bien López Sobervio Expeditivo Quite De Nicolás López La pelota da en Gadea Dice el asistente Bueno Se cobra lo que se quiere Compensación se habla de eso Clarísimo El córner Para el conjunto De Las Palmas Bueno Condiés El Atlético Expulsado El Rayo Fernández Sin su entrenador Expulsado Ferreira Sobre 40 minutos Que 5 minutos Y monedas Vamos a tener Comentarista Por lo menos Hasta los 48 Vamos Hubo Se agotaron Los variantes En los dos equipos O sea Reglementariamente Se van a dar 3 minutos más 30 segundos Por cambio Lateral Para el conjunto De Las Palmas Se encienden Se encienden De a poquito Las luces Del estadio No Decía que estaba Un poquito No se se va a autorizar Allá hay una luz Allá hay una luz Una luz al final Uy Qué buen cambio Metía Roca Pero en una zona complicada Se vienen Las Palmas Se vienen Las Palmas Se vienen Las Palmas Vasoria Perlo Otra vez Atento Lucha Perlo Para que salga Con Colomera Ahora recostado Por la derecha Cambió de banda Hormiga Atómica El relator de los 8 ojos Claro Sí señor A ver si se hace la luz Para el Atlético Dentro de la cancha Juega con 10 El Azurro Que deberá apelar A otras armas ¡Epa! Le tiró de atrás Peralta Que deberá ser expulsado También tontamente Peralta Peralta entró A los 34 minutos Jugó un puñado De 7 minutos Jugó en cancha Le tiró Un patadón De atrás A Vidal A Vidal Al lado del árbitro Las cosas que no se entienden De los jugadores de fútbol Por Dios Tiene totalmente La razón Relator Se ve expulsado Jugó 5 minutos Encima ahora el técnico No lo pone más Y por lo menos Tienes 2 fechas afuera Una tontería Por no decir otra cosa De Nicolás Peralta Estamos 10 contra 10 No encuentra los caminos El Atlético Se cierran muy bien Las palmas Abroquelado Atrás Abrazado Al 1 a 0 Con aquel gol De Besone Salta Quechua Acevedo Le fue muy duro A Patiño ahora Y no la vio el árbitro La saca ahora Arellana Patiño que también Dio Pegó Y cobró Buena marca Ahora de Zárate La busca Torbisco Que no da más Dolorido Está Torbisco No hay falta De Cabrera Si hay falta Y Torbisco quedó Muy dolorido No lo paró por Torbisco Está calambrado Torbisco No da más La chancha Sobre 42 minutos El Atlético Perdiendo El Atlético perdiendo 1 a 0 Por aquel gol A los 24 De Besone Expulsado El Rayo Fernández Inexplicablemente Y expulsado Peralta Por una artera Falta Un patadón Descalificador De atrás A Vidaurreta Chatti ahora Se la agarra Con la tribuna Por Dios Es bueno Son los Chatti Como siempre Uno sabe Lo que son La familia Chatti Y encima No se había expulsado Carlos Chatti Bueno El asistente De eso No lo vio Aparentemente Carlos Chatti Haciendo gestos A la tribuna Para que se caliente Aún más todavía Esta hoguera En Barrio La Cuesta Sale desde el fondo Ahora Gutiérrez La entrega para Cabrera A ver si el Atlético Lo empata Sobre el final Pero va por el segundo Le tiró con todo Roca A Cabrera Será salida Para Perlo Saldrá Luciano A Perlo Saldrá el Atlético Carlos Paz Para pegarle Luchi Pierna derecha A la carga Barracas El Atlético Quiere buscar la igualdad No le queda Prácticamente nada A la tarde La va buscando Acevedo Quiere Zárate La mete Pero Pirani Va contra Gutiérrez Va Pirani Se juega la vida Se la saca de encima Gutiérrez La tiró a la montaña Será reposición de manos Será para el Atlético Carlos Paz Que va a buscar La igualdad Perdiendo otra vez En casa Como fue contra el mirante Brown de Malagueño Buscando el milagro Como la fecha pasada Ante Escuela En la última bola Va Zárate Siempre sufrir Va el Atlético Va el Azurro Por la banda izquierda Con Pirani Quiere Pirani Se pierde un costado Chatti Dice el offside No la ves Lateral Reclamos por todos lados Será lateral Para el Atlético Va a buscarla Diego Ramírez Primero la pelota Pasa por Zárate La levantó Roli Quiere López Posición adelantada De Nico López Será salida Para Chatti Salida Para Las Palmas 44 minutos Veremos cuántos más Se van a jugar Bueno acá Algunos incidentes Mínimos incidentes Entre la policía local E hinchas locales Algo que no se entiende En el fútbol De Liga Cordobesa Bueno perfecto Y los protagonistas Adentro de la cancha También deberían Hacer los deberes Tratando de no Avivar esa llama ¿No? Vamos buscando Ramírez Este es Colomer Va el Atlético Que es un manojo De nervios A esta altura Un cúmulo De voluntades Buscando la igualdad Por cielo y tierra El tiempo es Aren En las manos Del Atlético 44-30 Cinco Cinco más Dice Lucas Hernández Los dos juegan con 10 Hasta los 50 Expulsado Fernández Expulsado Peralta Uno por bando Yo estoy de acuerdo Disculpe que lo corte Relator Y después lo dejo Transmitir tranquilo Para mí a Perlo Fue Uno más regulares De Atlético Si El más sobre Valuado se podría decir El que más se ha destacado Sobre una media Floja hoy Del Atlético En producción general Equivocando los caminos Ramírez La busca Roca Que pelea contra el chinito Gaido Roca se dejó caer Gaido Tendrá una más El Atlético Va Ramírez A la carga Barracas El Atlético Buscar la igualdad Con Ramírez Hace rebotar Zárate ahora En Churchi Vida Urreta Sale el Vasco Vida Urreta La suelta Para que se venga Colomer Quería ganarle Las espaldas Al lateral Estrasorier Va Colomer Va el Atlético Con lo que le queda Con Torbys Con una pierna Zárate López López Aguantándole Envestida Consigue la falta La infracción De Orellana Tiro libre Para el Atlético Y será en esta Pregunto 45-40 Va el Atlético Por la cancha De arriba A buscar la igualdad Sobre el final Del juego Le va a pegar Ramírez Está también Torbysco Y toma lista Corral Toma lista Que va Roca Que está López Que busca Vida Urreta Que está Pirani Por el segundo Paro Que echó Acevedo El Atlético De los Milagros Va a buscar La paridad Le va a pegar Ramírez Está Torbysco Va el Atlético Con la última Que le queda El centro Que viene Y la va sacando Otra vez Estrasorier Salvando las papas En la última línea Este es Torbysco Va Torbysco Se apoya atrás Para Ramírez La levanta Ramírez Cambio de frente Ramírez Lo pone a jugar Ahora Acevedo Acevedo Que va contra Cabrera 46-20 Hasta los 50 Vamos Va Zárate Quiere Zárate Juega para Hormiga Hormiga Colomer Va El centro de Hormiga Bombeado La busca López Cague Le quedó a Roca Roca para pegarle Se tiró a la pileta Se tiró a la pileta Altamirano Le corra Falta el árbitro Lucas Hernández Casi 47 Será salida Para Las Palmas Ahora se calentó Vida Urreta Va a pelear Chiatti Va Orellana Con Zárate Se levanta Manotazo por aquí Manotazo por allá Trifulca Colomer quiere separar Estrasolier Acevedo Que también va a tirarle Unas manos Va a ingresar el asistente Del árbitro Se calentó El final del juego A los puñetazos Limpios Atlético Y Las Palmas A todo esto Dolorido Altamirano Haciendo todo El tiempo Del mundo Tratan de calmarlo Estrasolier Una pelea de boxeo Más que un partido De fútbol Corral Ya vamos varios rounds Manotazos por doquier De Zárate Del 4 Juan Gutiérrez También Acevedo Se metió Gastón Chatti En la Trifulca No va a ser nada Lucas Hernández Tampoco el asistente Me parece Va Acevedo A buscarlo Estrasolier Estrasolier Que se le ríe Le hace una mueca Y el árbitro Lo llama Justamente A Quechua Acevedo Y aparentemente Estrasolier Veremos si Hay tarjeta Veremos si hay castigo A todo esto 47-40 El árbitro Lo va a expulsar A Quechua Acevedo Y a Estrasolier No Pero a ver A los hombres de Las Palmas Que pegaron No, bueno Claro La verdad En los manotazos No se entiende No se entiende Fueron ahí De los dos lados No, no A nadie A nadie le muestra Lucas Hernández Se ve expulsado El jugador Jesús Quechua Acevedo Bueno Increíble Pero real No se entiende Lo de Hernández Expulsar a Acevedo Y jugarle Las Palmas Que también estuvieron En la misma Que estuvieron A los puñetazos Que también estuvieron A los manotazos Ninguno vio la tarjeta roca Solamente Hernández Lo podrá explicar Post partido Pero siempre lo mismo Pasa acá en la cuesta Es como que los árbitros No le gustaría Venir a dirigir Acá a Villa Carlos Paz 48-30 Pirani la tira A la mitad de la cancha Desvirtuado El final del partido Accidentado Por doquier La busca el chinito Galeo Entregándola para el fondo Para que se venga Cabrera 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 atrás Lo pone ahora el remate Y en la línea Salvó Vidaurreta Lo quiere el gol de Gadea Salvó Vidaurreta Corazón Vidaurreta Alma Vidaurreta Para salvar Para salvar las papas La saca Pirani Porque estuvo De regular a Mala Con solamente 8 puntos De 27 Casi Un 33% De chances A los 50 minutos Lo terminó Hernández Que debió haber dado Un par de minutos más En la trifulca Entre Acevedo y compañía Final del juego Increíble Pero Real Ha ganado Las Palmas Fue 1 a 0 El gol de Besonia A los 24 minutos Expulsados El Rayo Fernández Y Quechua Acevedo Por el lado del Atlético Peralta Por el lado De conjunto De Las Palmas Pausa Y a la vuelta El comentario Notas post partido Y todo lo que ha dejado Esta nueva derrota Preocupante Del Atlético En la última fecha De la fase inicial Estás listo Para coleccionar Las mini botecitas De la Copa Mundial De la FIFA Hay 8 diseños De los campeones Del mundo Unta 3 tapas Marcadas De cualquier variedad De Coca-Cola Más 30 pesos Y llévate Una de las 8 Mini botecitas Encontrá tu centro De canje más cercano En www.coca-cola.com.ar Y coleccionálas Coca-Cola Sentí el sabor Este invierno Que las infecciones Respiratorias agudas No nos tomen por sorpresa Es importante Que las niñas Niños Embarazadas Y personas mayores De nuestra provincia Tengan al día Todas las vacunas Cuidándolos del frío Y evitando el contacto Con personas Que estén cursando Una enfermedad Además Recomendamos Podemos limpiar Y ventilar El hogar Todos los días No fumar Adentro de la vivienda No utilizar estufas Braceros Ni cocinas a leña Dentro de las habitaciones Lavarse las manos Con frecuencia Y al estornudar Taparse con un pañuelo O con el pliegue del codo Ministerio de salud Gobierno de la provincia De Córdoba Entregamos el premio La figura destacada De Atlético Carlos Paz Hoy unos rendimientos Más altos Luciano Aperlos El premio Dino Grabados ¿Cómo viste el partido? El 0-1 Con las palmas Una nueva derrota 8 puntos Una campaña irregular De Atlético Carlos Paz Bueno Muchas gracias Primero por esto Sí, la verdad Que fue un partido complicado ¿No? Es difícil de analizar Lo que Yo creo que Lo que más se vio Es que fuimos superior Y en todo momento Tuvimos la pelota Donde las palmas Estuvo bien cerrada En todo momento Donde supieron Aprovechar una contra Una desconcentración Que tuvimos todos nosotros Y bueno Terminó en lo que es el gol Lo positivo de esto Es que nunca Dejamos de buscar el gol Siempre fuimos para adelante Tratando de buscar Capaz que Antes de que termine El primer tiempo Sino un poco Ideas claras Sino un poco más De ir para adelante Y bueno Yo creo que en el segundo tiempo Se vio un equipo muy bien Donde bueno En la charla técnica Hemos dicho De quedar mano a mano En todas las jugadas Y tratar de tener Un poco más la presión De cuando no teníamos la pelota Y cuando la teníamos Tratar de jugar Y abrir bien la cancha Yo creo que sucedió claramente Pero bueno Un equipo complicado Donde bueno Obviamente defensivamente Estaba muy bien parado Como eran las palmas Se nos complicó un poco Después bueno Tuvimos muchas adversidades Que bueno Que no hace falta nombrar Solamente que son cosas A corregir Del equipo Y bueno También externa ¿No? De terceros Pero bueno Lo importante es que Yo creo que Obviamente Los números Tal vez no son los indicados Pero yo creo que Vamos buscando de a poquito El rendimiento Para salir adelante En este momento ¿No? Suena raro decirlo Pero Atlético Terminó con escasos 8 puntos 5 partidos perdidos 2 empatados 2 ganados ¿Hay potencial Para cambiar el chip Y ya el 9 de junio Empezar a ganarle A Belgrano y local? Si obviamente Hay mucho potencial Y yo creo que por eso Es difícil vernos Con tantos Con pocos puntos ¿No? Yo creo que Nosotros Más que nosotros Tenemos la confianza De que hay un buen Plantel De que hay un buen Material para salir adelante Bueno Lo que nos falta Es convencernos Nosotros mismos De eso Muchos de afuera Capaz que critican O bueno Ven que Hay poco Pero Entre el grupo Estamos muy bien Unidos Y yo creo que Hay potencial Y es la prueba De que se está haciendo bien Solamente que nos falta Un poco de suerte Que bueno A la suerte hay que acompañarla Pero bueno Este equipo está dejando Muchas cosas de lado Hay una buena parte De los entrenamientos Una buena convocatoria Venimos haciendo bien Últimamente las cosas En el año Pero bueno Obviamente A la hora de venir a los sábados Los números se complica Pero bueno Eso Todavía esto es largo Hay posibilidades Obviamente Hay que empezar a sumar De tener objetivos claros De que cada Sábado tras sábado Hay que tener los 3 puntos O que queden acá Que eso es lo importante Para cerrar un mensaje A la cámara de Pasión Azur De Next TV ¿Qué le decís Al hincha atlético Carlos Paz? No obviamente Que sigan estando acá Que bueno Obviamente estamos En un momento Que no son Son malas Pero Y las buenas Están costando Pero yo creo que Si el aliento De todos juntos Esto obviamente Es un club No somos nosotros solos Somos la gente Todas las inferiores Todo esto es un club Y yo creo que Si tiramos todo para adelante El club como la primera Y toda la institución Va a seguir creciendo Así que espero que Que bueno Que no se queden solamente Con resultados Y que sigan viniendo a alentar Que bueno Eso nos sirve muchísimo De lo anímico a nosotros Adrián ¿Qué lectura se hace De esta nueva derrota Otra vez en calidad local Ante Las Palmas 1 a 0? Si por ahí La sensación de bronca Porque no podemos plasmar En la cancha Lo que trabajamos la semana Más allá de que Creo que El segundo tiempo Por ahí Fuimos con mucho más Ganas que idea Y tuvimos mucha Posesión de pelota Pero no llegamos a inquietar En ningún momento Al arquero rival Resultado injusto Por lo hecho Sobre todo por ahí En el segundo tiempo Cuando fueron a buscar Se planteó por al menos El mismo partido Que contra el miranterón De Malagueño Si, si Si se planteó La idea de salir a buscarlo Pero fíjate que Tuvimos muy pocas Posibilidades concretas Y bueno Estamos en un momento Donde nos cuesta Donde por ahí Quedamos frente al arco Mano a mano En la de Elías Y no pudimos concretar El cabezazo de Nico Apenas empieza el partido Que a lo mejor hubiese cambiado El trámite del partido Y en una situación por ahí Aislada Fortuita Ellos terminan encontrando El 1 a 0 Y después no pudimos Llegar al empate Tiempo de balance Llega la posibilidad De dar vuelta a la página Y comenzar a escribir ¿Qué queda en el debe? ¿Qué queda en el haber? ¿Algo para recatar de positivo? No, no Positivo un montón de cosas Como siempre digo Con el grupo Nosotros no solamente Nos quedamos con el resultado Sino con Que mañana seguramente Seremos 40 jugadores Entrenando Y eso es muy valedero Es valedero Que Pero obviamente Que uno trabaja Para los resultados Tenemos que ver Si a los chicos Realmente les está llegando El mensaje nuestro Si por ahí Ver por qué está costando Plasmarlo de la semana En el sábado Como te decía antes Sabemos que tenemos Que tener mucho más volumen De juego Y lamentablemente No lo estamos encontrando ¿Es psicológico o futbolístico Lo del Atlético? No, creo que hay de las dos cosas Obviamente que una derrota Después te lleva A otra derrota Y así sucesivamente Entonces hay que salir rápido De esta racha Creíamos que el otro día Por ahí De la forma que se dio el partido Con un buen volumen de juego Y con el resultado por ahí Con un empate Que nos dejó bien parados Anímicamente Hoy podíamos Responder de otra manera El primer tiempo no lo hicimos Creo que el segundo tiempo Sí Pero carecimos de idea Estás listo para coleccionar Las mini botecitas De la Copa Mundial de la FIFA Hay ocho diseños De los campeones del mundo Unta tres tapas marcadas De cualquier variedad De Coca-Cola Más 30 pesos Y llévate una De las ocho mini botecitas Encontrá tu centro De canje más cercano En www.coca-cola.com.ar Y coleccionalas Coca-Cola Sentí el sabor En la ruta Viaja mucho más que vehículos El celular al volante Causa accidentes No lo uses En la ruta Estamos con vos Pero el que maneja Sos vos Se acabó la fase inicial El Atlético cayó en casa Perdió ante Las Palmas Por un tanto contra cero De los últimos 12 puntos Apenas sumó una unidad Así es Intentó de todas formas Más el achurro de Villa Carlos Paz Se echó atrás en Las Palmas Hizo valer El hombre de más que tuvo En los últimos minutos Con el gol de Leandro Besón En el minuto 24 Le dio el triunfo Al equipo del viejo Camino de la Calera Que llegó a las 17 unidades Atlético Lamentablemente Quinta derrota Con solamente dos empates Y dos triunfos Octavo puesto Con ocho puntos En la zona A Borrón y cuenta nueve Ahora el sábado 9 de junio Va a tener que recibir La visita de Belgrano Inicio del torneo clasificatorio Así es Pocos puntos altos Para rescatar Lo de Aperlo Quizás en el segundo tiempo Tapando dos pelotas increíbles Y no mucho más El Atlético fue Más ganas que ideas Le costó muchísimo Volvió a quedarse Con las manos vacías Como lo dice Manuel Corral Habrá que barajar Y dar de nuevo Pensando en lo que se viene De esta manera Ponemos punto final Nos despedimos Se da tras la próxima transmisión A través de Pasión Azurra A través de NEC Televisión Y nuestro canal de YouTube ¡Suscríbete al canal!